¡Viva Cristo Rey! Y los hombres al sol que se dan Cristo, Cristo Rey Cristo, Cristo Rey Cristo Rey de todo el universo Saludemos con nuestros pañuelos a Cristo Rey que se va centrando Cristo, Cristo Rey Cristo tuya es la ley Cristo eres en nuestro camino Entre nos guía hacia la fe Cristo, Cristo Rey Cristo, Cristo, Cristo Rey Cristo Rey de todo el universo